No hay manera de predecir cómo el COVID afectará a tu hijo si se contagia. Es posible que solo tenga una congestión leve, pero existe la posibilidad de que se enferme gravemente o necesite hospitalización. Lo que sí se sabe es que si se contagia, una dosis de refuerzo ayudará a proteger a tu hijo de la enfermedad grave y lo mantendrá seguro cuando vaya a la escuela. Juegue con sus amigos, vea familiares y participe en las actividades que disfruta. Si tienes preguntas sobre la dosis de refuerzo para tu hijo, habla con un pediatra o farmacéutico. Infórmate sobre las vacunas en cdc.gov diagonal coronavirus guión es. Juntos sí podemos.